¿Qué tal amigos de YouTube? Pues bueno, el día de hoy vamos a ver un video sobre cómo mejorar el sonido de nuestros medios Asimismo, algunos tips de instalación del set de medios Aquí en pantalla tenemos un set de un medio y un tweeter que son originales de un carro Bora, pues bueno, vamos a desmontarlos y hacer una nueva instalación Asimismo, les voy a dar algunos tips y consejos sobre cómo mejorar el sonido de nuestros medios Sin más, comenzamos Tanto para esta instalación como para cualquier otra, siempre es recomendable tener la herramienta adecuada Esto facilitará nuestro trabajo y los resultados del mismo mejorarán Y bueno amigos, para comenzar vamos a ubicar los tornillos de nuestra puerta Así como las piezas plásticas que vamos a remover Aquí las estoy señalando con mi dedo, aquí vamos a meter una cuña plástica Esto nos ayudará a no marcar los plásticos Vamos a hacer palanca para levantar este plástico de los controles Levantamos, una vez que levantamos Ubicamos los arneses de conexión Que vamos a tener que remover esto con mucho cuidado También para no dañarlos Y bueno amigos, con una punta Torx vamos a empezar a desarmar la puerta Los tres tornillos que les había mencionado anteriormente Una vez que quitemos los tres tornillos Ya podremos tener acceso a nuestra puerta Solamente tirando de ella hacia nosotros También es recomendable tener un espacio para almacenar los tornillos que quitemos Y bueno amigos, aquí ya tenemos nuestra puerta totalmente desarmada Ya quitamos el frente, ya estamos en el lienzo interno Y como podrán ver quitamos el medio Y vamos a quitar lo que venía haciendo el Twitter Este es el primer paso Una vez que tengamos ya nuestra puerta lista para montar Antes de montar la bocina Lo primero que vamos a realizar va a ser la insonorización de la puerta Anteriormente ya se ha subido un video en el canal En el que se explica a detalle y paso a paso La insonorización y el proceso de insonorización Así que si no lo han visto Les dejo el link aquí en la descripción para que vayan a verlo Así que vamos a pasar Primer paso, insonorización de nuestra puerta Bueno amigos, aquí terminamos lo que viene siendo la primera parte La insonorización Como ven se insonorizó tanto el lienzo primario y el lienzo secundario Y pues bueno, este es uno de los pasos más importantes Si queremos beneficiar en gran medida nuestro sonido Y sobre todo nuestros medios Si queremos sentir realmente lo que es un medio Sentir la energía del medio en las piernas No puede faltar la insonorización de las puertas en nuestro vehículo Pues sin más, vamos a pasar a lo que vendría siendo el segundo paso Bueno amigos, como segundo paso Vamos a cambiar lo que viene siendo este calibre 20 Que trae nuestro carro Por un calibre 16 100% cobre Esto es, vamos a pasarlo desde la cabina Aquí ven, estas dos líneas de cable azul con negro Son mis nuevas líneas que pasé desde la cabina hasta las puertas O si lo quieren ver al revés, desde las puertas a la cabina Como ven, son dos líneas Una es para el medio y una es para el Twitter Este es calibre 16 100% cobre Perdón, es calibre 14 100% cobre Lo cual ayudará a que no exista una pérdida de potencia En nuestras bocinas o nuestros set de medios que vamos a instalar Garantizando así una efectividad del 100% con una alimentación adecuada Bueno amigos, como tercer paso Una vez que hayamos pasado lo que vendría siendo nuestro cable Por el orificio original Lo vamos a sacar por las gomas originales Vamos a cubrirlo con piel de serpiente el cable ¿Qué es la piel de serpiente? Pues bueno, esta especie de tela plástica El cual nos va a ayudar Perdón, a cubrir todo el cable Así protegerlo y darle una mayor vida Como podrán ver, pues bueno, aquí está el cable original Que es el que metí Que es el calibre 14 que les comenté 100% cobre Aquí pusimos un poco de Thermofit Para anclar lo que vendría siendo la piel de serpiente Y pues bueno, la piel de serpiente va a correr todo hasta el orificio Y esta otra línea de cable es la de mi Twitter Como podrán ver, pues bueno, le da una mayor estética Aparte de que va a quedar completamente camuflajeado Por así decirlo, con los cables originales de nuestro carro Entonces como tercer paso, proteger nuestro cableado Que vayamos a necesitar Otra cosa, este material más adelante En un próximo video voy a hacer un video especial A detalle sobre él Ya que da una muy buena protección Y aspecto a nuestras instalaciones Y bueno amigos, para una excelente instalación Recuerden que también necesitamos buenos accesorios Para la misma Por lo tanto, no se olviden que siempre vamos a utilizar Terminales para nuestra bocina Y también vamos a utilizar terminales para nuestro crossover Esto le dará una mayor eficacia a nuestra instalación Así como una mayor estética También, como se los había comentado hace un momento Este es el TechFlex Para que lo vean un poco más de cerca Solo que este es de color rojo Es la piel de serpiente que les mencionaba Y este es el Thermofit Con lo cual se aislarán los cables Y no tendremos que utilizar cinta negra Esto le dará un aislamiento mejor y más duradero Pues bueno, ahora sin más vamos a pasar A ponerle nuestros terminales a nuestras bocinas Pues bueno amigos, aquí una breve comparación De lo que es el medio que trae el carro de agencia Con el medio que se instalará Este medio es de 8 pulgadas Su cono es de cartón A comparación de este medio que es de 6.75 Se le conoce como 6.5 Con cono de poliglass Este medio o set de medios Se llama así, focal poliglass Vamos a voltearlo Este es el imán de este medio Y este es el imán de este otro Como podrán ver, pues es mucho más grande y pesado Este medio pesa alrededor O aproximadamente 5 veces más que este Y pues bueno, tanto por eso Como por algunas diferencias Como de tamaño y profundidad Es que vamos a tener que adaptarlo Vamos a hacer unas adaptaciones Vamos a hacer unas adaptaciones sencillas Pero que mejorarán en gran medida El sonido del mismo Esto aplica para cualquier medio Independientemente si sea de este tamaño o no Bueno amigos, antes de montarlo ya en la puerta Esta es la modificación que se tiene que hacer Esta primera modificación Abajo es un aro de MDF De 6.5 pulgadas Justo del radio De lo que vendría siendo la bocina Esta modificación o esta adaptación Se debe hacer en todos los medios Que coloquemos en nuestra puerta Necesitamos espacio o no ¿Por qué? Porque este aro de MDF Le dará más estructura y rigidez a nuestra puerta Ya que por lo regular la lámina es muy delgada Y con los movimientos mecánicos de la bocina Hace que se pandíe o no tenga tanta firmeza Y pues bueno Esta ya es otra adaptación que yo hice Que es un aro de 8 pulgadas Que va a suplir a lo que vendría siendo El radio de la bocina Para que encaje en mi puerta Entonces sería un aro de 8 pulgadas Y encima uno de 6 pulgadas Donde irá incrustada la bocina A mi puerta Esto como ya se los comento Ayudará en gran medida A la rigidez estructural de la misma puerta El aro de 6 y media pulgadas Se recomienda para todos los medios Independientemente si ocupe o no La ganancia de profundidad Y pues bueno amigos Aquí pelamos el cable con nuestras pinzas Una vez que está pelado Vamos a colocarle sus respectivas terminal Positivo y negativo Una vez colocadas las terminales Vamos a poncharlas para apretar Y que no se salgan nunca de nuestra bocina Pues bueno Aquí les enseño el resultado Y bueno amigos Ahora es turno de pasar a conectar la bocina Conectamos terminales Positivo y negativo Y ahora con estas pijas Puntos de broca Solamente fijamos las bases A la lámina de nuestro automóvil Con cuidado de no dañar La suspensión de nuestra bocina Y bueno amigos Ahora con un poco de cinchos Vamos a fijar el cable nuevo Que hemos agregado a la puerta A las mangueras existentes Esto para evitar vibraciones Del cable nuevo Y para darle una mejor estética Ya que así parecerá Solamente una línea de cables Que ahorita les voy a mostrar detalle El cincho también se busca De color negro Para que como la manguera Y todas las mangueras originales Parezcan una sola Y no exista una gran cantidad De cables sueltos Por toda la puerta Y pues bueno amigos Aquí ya está terminado el trabajo Por lo menos de la instalación Del medio y del Twitter El Twitter quedó en el lugar original Del carro Que es por aquí más o menos Este no lo mostré Porque pues bueno No tiene más ciencia Que dejarlo en el lugar original Pero si como les pude mostrar Lo que viene siendo La protección de su cableado Que es igual que la protección Del cableado del medio Entonces pues bueno Recapitulemos un poco Lo importante es insonorización Después de insonorización Pasamos a mejorar el cableado Por uno de mayor calibre Y de mejor material 100% cobre Asimismo una base de MDF Que reforzará la estructura del mismo Y si se puede Pues bueno Protección para el mismo cable Que serán los elementos base Otra cosa A mí no me gusta O yo recomiendo Más bien Dejar lo que vendría siendo El crossover en la puerta Yo recomiendo Que si se puede Lo dejemos dentro De lo que vendría siendo El vehículo Esto para qué Para protegerlo De la humedad Ahorita vamos a ver Donde colocamos Lo que vendría siendo El crossover en este vehículo Bueno amigos Aquí es donde se colocaron Los crossover Como podrán ver Pues bueno Están colocados dentro Del vehículo Esto evitará que Se oxide o no tenga daños Por la humedad También todos sus cables O cada cable Trae su terminal Asimismo como su Tech Flex Y su Thermofit Para aislar Y darle una mayor estética Pues bueno Eso es todo Pues bueno amigos de YouTube Hasta aquí este video Espero que haya sido De su agrado Sin más Si el video les gustó Por favor déjenos Su pulgar arriba Para apoyar el canal Y también comentarles Esto Esto que tiene en pantalla Es una mesa de router O de roteado Que ya les había prometido Desde hace tiempo Pues bueno Por fin Ya pudimos hacernos de una Y esto es lo que vendrá O lo nuevo que vendrá En el canal Nuevas técnicas de instalación Nuevas técnicas de fabricación Entre otras cosas Ya un poco más avanzadas Pues bueno Sin más Nos vemos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!